Luego de no ser tomados en cuenta el pasado fin de semana para el partido ante Pumas de la jornada 16, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez se mantienen a la expectativa de lo que la directiva les diga que procederá, en su caso tras el escándalo que se armó con el tema de Dieter Villalpando, quien sigue separado del equipo atendiendo su tema legal. Chófis, Peña y Gallito están relacionados con el evento donde se le ha demandado a Villalpando, motivo por el cual el sábado la dirigencia determinó dar un golpe duro dejando a los jugadores fuera de la convocatoria para el partido del sábado. Los tres no estuvieron trabajando este lunes con el equipo ni en las categorías inferiores. La dirigencia está deliberando qué castigo ejemplar pondrá, ya que violaron varios puntos internos que antes de iniciar el torneo por escrito se los habían dado. Otro de los puntos que hicieron caso omiso los tres y Villalpando fue que en ese momento por la pandemia la exigencia era cuidarse de lo más posible, tener contacto con el menor número de personas ajenas a su entorno. En la directiva no se explican cómo actuaron de esta forma, ya que los mismos jugadores son testigos de la gran inversión económica que se realiza en pruebas para COVID-19, para que en una noche de parranda les haya sido indiferente y pusieron en peligro a sus compañeros al actuar de manera tan irresponsable. La buena noticia es que Antonio Briseño y Ángel Saldívar ya están integrados a los trabajos, toda vez que la prueba de COVID salió negativa, son elegibles para el encuentro del próximo fin de semana ante el Monterrey. El caso del delantero José Juan Macías evoluciona, va disminuyendo el dolor en la zona afectada muscularmente y en estos días comenzará a trabajar más fuerte, pero el cuerpo técnico no quiere apresurarlo y si es necesario que descanse en la última fecha, así lo harán. Finalmente el técnico Víctor Manuel Bucetich y sus auxiliares Carlos Barra y Sergio Almaguer se hicieron nueva prueba de COVID, están a la espera de los resultados. Por lo pronto, Ricardo Cadena estará al frente del equipo.